¡Bien hecho, Gege! Me encanta que los hechiceros modernos estén dando ese plus. Gente, sean bienvenidos a los spoilers correspondientes al capítulo 244 del manga de Jujutsu Kaisen, donde tenemos un cambio de escenario. Sí, dejamos de lado la cabeza cortada de Kenyaku, y ahora pasamos con Itador y Higuruma vs Sukuna, donde algo interesante ha pasado al final. ¡Vamos! El capítulo comienza con Itador y Higuruma llegando a enfrentar a Sukuna. En ese momento entramos en un flashback, donde los hechiceros están teniendo una reunión para finalizar sus planes, sobre Kenyaku para no hacer que baje la guardia con Takaba y que Juta lo acabe, pero solamente procederán si es que Goyo pierde. También se menciona que el voto vinculante de Miwa en Shibuya no le permite empuñar nuevamente una katana. En esta misma reunión Kamo se levanta, se disculpa y menciona que no puede participar en la misión, porque no puede ser de ninguna ayuda y quiere cuidar a su familia tanto como sea posible, por ende se llevará a su familia fuera del país. Ahora es el turno de Higuruma, él recién entrará en combate si es que Kashimo pierde. El plan es el siguiente, Higuruma usará su técnica maldita para confiscar la técnica maldita de Sukuna. También menciona que si le da a Sukuna la pena de muerte, él podrá usar su espada del verdugo. Ante esto, Kuzukabe pregunta si de verdad Higuruma puede confiscar e imponer la pena de muerte a Sukuna, pero sobre todo le menciona si es 100% seguro. Itaori le comenta que eso depende de la carga que usará el juez, que Higuruma no puede elegir. También cuenta que Sukuna ha cambiado 3 veces hasta ahora, y ha matado a muchas personas cada vez que cambió. Higuruma también menciona que después de apoderarse del cuerpo de Megumi, Sukuna podría ser acusado de dañar a Megumi, asesinato total y robo de un cadáver. Todo depende de la situación con la cual se encuentre Megumi. Pero Higuruma también menciona que cuestionar el crimen de Sukuna por el daño que han causado sus dedos es bastante difícil. Kuzukabe menciona que en un juicio normal, sumando todos los crímenes que cometió Sukuna, seguramente recibirá la pena de muerte. Pero la técnica maldita de Higuruma, el juez, detecta un delito a la vez, y le impone una pena de uno en uno. Sin mencionar que existen muchos peros dentro de los posibles juicios de Sukuna. También tiene que tener en cuenta que durante mil años hay muchos crímenes que ha cometido Sukuna. Ante esto, Higuruma dice que la ley moderna podría no funcionar en Sukuna pre-reencarnado. Ya que el juez es un shikigami equipado con su técnica maldita. Por lo que si Higuruma piensa que es imposible, el juez probablemente piense lo mismo. Sin mencionar que Higuruma tampoco sabe cuál técnica maldita de Sukuna será confiscada. Las 10 sombras o el Mizushi, que supongo que son los cortes. En ese momento, Itaori de repente dice que podría haber una manera que garantice a Sukuna una sentencia de muerte. Ahora regresamos a la pelea. Vemos a los cuervos de Mei acercándose a Sukuna, pero son destruidos inmediatamente. Mei Mei está observando desde lejos. Se da cuenta que sus cuervos no funcionan en personas como Goyo, Kenyaku o Sukuna. Rápidamente, el gigantesco martillo de Higuruma destruye la postura de Sukuna. E Itaori aplasta los escombros en pequeños pedazos y los lanza volando hacia Sukuna. Logrando que Higuruma ate el arma de Sukuna. Rápidamente, Itaori lanza un golpe fuerte. Y Sukuna siente que todo su cuerpo tiembla por un momento. Y se pregunta, ¿qué fue eso? En un instante, Higuruma abre su dominio. Sentencia de muerte contra Sukuna. Ahora regresamos nuevamente al flashback. Itaori le dice a Higuruma que pueden usar el rastro desde el momento en el cual ambos pelearon y usarlo contra Sukuna. Pueden agregar a Sukuna como un coacusado del asesinato en masa en Shibuya y sentenciar a Sukuna. Ahora regresamos al presente. Inicia el juicio. El juez dice que Itaori es sospechoso del asesinato en masa en Shibuya. Pero Higuruma se defiende diciendo que Itaori no mató a nadie. Su confesión fue por sentido de responsabilidad. Porque el verdadero culpable es... Y termina el capítulo. Y lo peor de todo es que hay descanso la siguiente semana. Vale, como me gusta este capítulo. ¿Por qué Vic? Bueno, les había comentado que me hubiera gustado que los hechiceros modernos tengan bastante importancia en esta pelea. Ya lo fue con Takaba, ya que prácticamente han derrotado a Kenyaku con el corte de Yuta. Y todo fue gracias a la pelea con Takaba. Entonces, perfecto ahí. Ahora en este caso, ya más o menos pensaba que la técnica de Higuruma iba a ser muy importante. Más bien tenía miedo que Sukuna pueda matarlo. Pero al parecer no salió así. Es la situación perfecta. Porque miren, existen muchos, muchos juicios posibles para Sukuna. Ya que en esos mil años, él ha cometido muchísimos crímenes. Y lastimosamente, la habilidad de Higuruma lo sentenciaría uno por uno. Por lo cual, elegir cualquiera haría que la sentencia sea... poca. Sin embargo, a Itaori se le ocurre una idea bastante buena. Usar el rastro de su pelea con Higuruma para abrir nuevamente el caso. Ya que en el mismo capítulo se menciona que el poder de Higuruma se basa en las leyes de verdad. Y como uno sabe las leyes de verdad, se puede reabrir un juicio siempre y cuando hay una prueba bastante buena. Y recordemos que en la pelea contra Higuruma e Itadori, la prueba era que Itadori era inocente. Pero él se declaró culpable debido a su responsabilidad. En teoría, debería salir bien. Su cuna debería ser declarado culpable por todo el asesinato de Shibuya en masa. E Itadori debería salir libre. ¿Y eso en cómo se representaría? Bueno, en que su cuna pierda algo, Eitaori gane algo. Ahora, ¿qué podría ganar Itadori? Yo creo que podría ganar el cuerpo de Megumi, así lo podría salvar. Pero la verdad no creo que sea tan fácil. Sobre todo, porque la sonrisa de su cuna me da bastante miedo. Es como si tuviera un as bajo la manga. Recordemos que su cuna debería saber cómo funciona la técnica de Higuruma. Por ende, debería ya estar preparado. Así que no sé qué vaya a pasar. Y con una semana de descanso, la espera será eterna. Pero yendo a otro punto, hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es el poder de Itadori. La verdad no sé qué es. Estaba pensando que Itadori podría tener un power up dependiendo de su experiencia. Con esto me refiero a Itadori, es un contenedor perfecto. En pocas palabras, podría comerse algo y ese algo ser su nuevo power up. Una de las propuestas que me dijeron fue en los úteros malditos. Y la verdad me gusta bastante esa teoría. Así que el apoyo. Otra cosa, la verdad, no se me ocurre nada. Y ya para finalizar, nuevamente lo digo. Por favor, Gege, no mates a Higuruma. Me cae bastante bien y creo que su técnica es muy poderosa. Si me dan a elegir entre Higuruma y Takaba, lo siento mucho. Adiós, comediante. Entre los dos, prefiero sin duda a Higuruma. Y otra cosita más. Si bien he visto este capítulo desde el lado positivo. Yo creo que el lado negativo es que la cosa que pierde a Sukuna no le va a importar mucho. Yo creo que podría perder la técnica de 10 sombras. Y quedarse con su técnica base que son los cortes. Y en teoría ahora no debería servirle. Sin embargo, si es que se deshace la técnica de las 10 sombras. Yo creo que el propietario de esa técnica también debería salir. Por ende, Megubi sería salvado. Y ese sería lo positivo que gana Itadori. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir con respecto a estos spoilers. El capítulo es bastante bueno. La verdad, a mí me ha gustado. Así que por favor comenta qué te ha parecido. ¿Te gusta mucho cómo está llevando este juicio? ¿Te ha molado mucho que Higuruma entre en acción? ¿Qué podría ser eso Itadori ya mostrado? ¿Será cosa de los úteros o es algo más? Y ya para acabar esta última pregunta. ¿Qué piensas que hará Sukuna? ¿Perderá algo muy valioso o será algo no tan valioso? ¿Y esa sonrisa que estás sosteniendo es por confianza o por algo más? Por favor, todo en los comentarios. Estaré leyendo. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto en Twitter, donde suelo estar publicando constantemente. Instagram, donde publico cositas más personales. Y en TikTok, donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga. Y quién sabe para más adelante, más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. 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 Gracias por ver el video.